Poner la colo de edad realmente es un gran problema, demasiado trabajo, tal vez alguien diría que es muy fácil, si llega y se pone pero no, primero que nada hay que encontrar el nivel, porque si la pone uno más arriba jamás va a caer el agua. Bueno, ahora este, ahí está, ahora si le vamos a echar su yeso, vamos a escargarle otros 3 centímetros yo creo, nada más 3. Lo voy a tener que cortar con las pinzas, porque ya no me queda otra, con las pinzas, miren, este es un truco, ni modo, no me queda otra más que hacer este truco, porque si no cuando. Otro cachito. Que no quede aquí nada de eso, porque luego no entra. Vamos a enderezarle ahora si para que entre, para adentro. Y aquí no había forma de cortarlo, ni con el pulidor, ni con la cegueta. Así que, lo que estuvo que hacer es cortarlo con un cuchillo, y luego con las pinzas ayudarse, e irle cortando pedacito por pedacito. Poco a poco se fue bajando, y luego se veía que le faltaba un poco todavía más hacia abajo. ¿Qué más se podía hacer? Pues así con paciencia, poco a poco, centímetro tras centímetro. Bueno, otro poquito para abajo. Ahí está, ahora sí. Ahí está ya, miren. Así quedó bien. Vamos a echarle su yeso. Vamos a traer el yeso, que es lo más importante, ahora sí. Se va a ir la basura para adentro. Hay que barrerle, y luego le vamos a mojar. Ahí así barrido, y luego le echamos agüita adentro, para mojarlo bien, y que el yeso agarre. Ahora sí, vamos a traer yeso. Ahora sí, ahí va el secreto. Aquí tenemos varios recipientes, este y este. Aquí le echamos agua. Bueno, aquí lo que importaba era rellenar ese hueco, con yeso. Tal vez alguien puede decir que no es resistente, pero lo que Luisinho pensaba es, arriba de esta capa de yeso, ponerle un cemento llamado cemento zika, es cemento plástico. Nunca lo ha probado, sin embargo, arriba se lo va a poner, con el objetivo de enderezar todo, y dejarle la bajada adecuada. Así que por lo pronto, le estaba rellenando con puro yeso, hasta llegar al nivel. Otro poquito, le echamos el agüita, y ya sabemos cómo va la cosa aquí. Bueno, y más que nada, el primer objetivo es, que el agua no se saliera de ahí, que se estancara, pero que se escurriera por esa coladera. Si el objetivo se cumple, todo estuvo bien, pero si algo falla, hay que remediarlo, y hay que quitar todo, o destaparlo, porque también esta coladora se puede tapar. De hecho, nadie sabe cómo se destapa. Bueno, Luisinho piensa que nadie sabe, porque como él no sabe, cree que nadie sabe. Vamos a suponer que la coladera ya se haya llenado de basura, porque eso es lo que es, coladera, porque cuela, cuela la basura, las partículas que pueden irse al drenaje. Y sin embargo, no sabe cómo destaparla en el momento en que se tenga que limpiar, cuando ya se haya obstruido con basura. Tal vez se jale esa tapita, no sabemos cómo hacerle, pero ahorita por lo pronto lo que está haciendo Luisinho es nivelarlo, porque se tiene que bañar. Vamos a ver si le resulta. Le echamos otro poquitito, y lo vamos a distribuir. Con una esponjita mojada, para que no se vaya. Bueno, ahí le estamos emparejando. Bueno, ahí se ve muy bien. Tal vez si hubiera sido cemento blanco, hubiera sido mucho mejor. Mas sin embargo, como decimos, arriba de este yeso se le va a poner una capa generosa de cemento zika, que es un cemento plástico, y se va a recubrir toda la superficie, para que quede parejo. Hay que dejarlo que se seque, ahora sí. Unos 20 minutos. Vamos recogiendo todo. Herramienta, y basura mientras se seca. Aquí está la herramienta. Vamos a quitarle el zoom. Ahora sí, de cerquita. Ahí está. Bueno, ahora sí. Vamos a barrar la basura, primero que nada. Bueno, eso es importantísimo. Quitar la basura, porque recordamos, si se tapa, entonces ahí se va a quedar estancada todo el agua. Eso es lo que no queremos. Queremos que se vaya el agua, que no se destanque. Y entre más rápido se vaya, mucho mejor. Por lo tanto, como esta es la primera vez que Luisinho hace este trabajo, vamos a ver a qué trabajo se tiene que enfrentar y si le resulta. Porque lo importante es que resulte. Porque hay que recoger la mente reseca. Bueno, hay que recoger esa basura. Y ahora sí, el experimento más importante. Bueno, y vemos que a final de cuentas, ese short que trae Luisinho, ya ha trabajado bastante. Al parecer ya no le resistió, porque Luisinho empezaba a sentirlo un poco flojo. No se imaginaba que ese short ya estaba casi partido por mitad. Él todavía seguía trabajando como si nada. Debido a la emoción, ni cuenta se había dado. A ver cómo vamos a sacar esta. Bueno, ya veremos cómo la sacamos. Pues ya quedó limpio. Aquí está la prueba de que sí trabajamos. Mira nada más cómo quedó el short. Hasta abajo se fue. Le decimos adiós. Bueno, pues sí se fue el agua. Que es lo más importante. Sí se fue el agua. Y eso que le faltan hacer las palomas, pero... Ahí está, miren. De hecho, le estamos dando una pequeña lavadita de jabón. Para ver ya cómo queda. Con una lavadita. Bueno, pues. Ahí lo vemos. Sí se fue la mayor parte del agua. Claro que le falta hacerle acá su pollito. No, la paloma. Que pollito. Ya me estoy yendo mal con los nombres. Ahora vamos a hacer las palomas. Es decir, vamos a hacerle la bajada. Estamos llenándola de agua para ver dónde se encharca. Y ahí donde se encharca, es donde le vamos a meter precisamente el relleno. O la paloma. Junto con este cemento plástico que les vamos a mostrar. Que lo hemos visto en videos de YouTube. Tal vez algunos lo conozcan y algunos no. Aquí está este cemento plástico. Se llama silica. Nunca lo hemos probado, pero lo vamos a probar. A ver cómo funciona. Vamos a traer agua. Bueno. Y como no conocemos la abrasividad de este cemento, nos vamos a poner guantes. Vamos yendo con lo que vamos a hacer aquí. Vamos a echarle mucha agua. Tiene más para saber en dónde sí. En dónde no. Tiene más que se lave todo. Este cemento, en realidad, nunca lo hemos probado. Lo vamos a ver. Entonces, donde se quede encharcada, precisamente ahí es donde se le va a echar el cemento. Nos sirve para saber en dónde le falta. Entonces, se le tiene que hacer la subida. Aquí vamos a ir abriendo el cemento con los guantes. Y lo vamos a ir aventando. Creo que este se avienta solo. Hay mucha duda todavía. Pero este sí es ligeramente más caro que el otro. O tal vez mucho más caro. Pero se supone que es muy bueno. Lo vamos a probar. Cuidado con los chinos. Una. La que ya conocemos que nos ha servido bastante. Cuidado que la camisa ya anda muy sucia. Y hay que lavar la ropa. Dos. Y la cuchara que no falte. Bueno. De este lado se junta un charco. Entonces, aquí es donde primero lo vamos a echar. En este mero rincón. Cuidado con la basura que vuela. Porque aquí hay mucha basura que está volando. Aquí. Que es cemento plástico. Ojalá que de verdad sea cierto muchachos. Porque si no. Aquí todos vamos a quedar mal. Todos. Desde el que lo hizo. Hasta el que lo está poniendo. Vamos a acercar más la cámara. Para que se vea si sí o si no. Y sin embargo. A las dos horas de terminar de echar este cemento. Llegó la lluvia. A ver. Seguimos echándole aquí. Hasta que levante. Lo que debe levantar. Tiene que levantar bastante. Y no huele igual que el otro. Cuidado. Este huele diferente. Tal vez alguien ya lo haya aplicado. Uy. Ya se ve muy feo. Aquí debe estar un poco más alto. Para que baje. Obviamente. Y una vez. Por lógica. Lo vamos a ir echando en toda la línea. Aquí. Por lógica. Y vamos a ir recorriéndolo. No sabemos que se tenga que hacer. Si llega la lluvia. Tal vez. Lo vaya a deteriorar todo. Vamos a ver. Vamos recorriendo para acá la cámara. Tiene que ir recorriéndose bien. Que se vea muy bien todo esto. Porque se le tiene que hacer. Una bajada. En la mega coladera. Nada más. Y sí. Nadie sabe que iba a llover. Ni siquiera había un pronóstico. Y sin embargo. Estos días. Ha llovido terriblemente. Inclusive. Después de esto. Vamos a ver. Cómo le tumbaron la casita. Luis niño otra vez. Esa de la lona. Quedó horrible. Y cómo lo reparó. Luis niño. Qué bárbaro. Está chiquito. Ya se va a acabar. Pero lo que importa. Es el funcionamiento. Miren. Ahí está. Hay que seguir le echando. Parece que de aquel lado le falta. De acá. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ah, bien. Y como ustedes lo han visto en los informes meteorológicos. Hubo una terrible tormenta aquí en el estado de Nuevo León. Ahí lo pueden ver en las noticias. Inclusive Luis niño grabó un poco. Un carro se quedó varado. Hasta nos vamos a traer agüita por si le hace falta. Vamos viendo. Aquí vamos a poner bien la cámara. Más que esta cámara. Está un poco tembeleque. Tal vez necesitamos llevarnos el agua. Hacia allá. Vamos dejándole otro poquito. Que hace falta acá. Bueno. Esta es la primera vez que Luis niño hace esto. Ojalá que le quede bien. Y una vez. El rincón del más difícil. Porque acuérdense que hay que empezar siempre en lo difícil. Hacia abajo. Bueno. Es que es como en el colado. Hay que agarrar la parte más lejana primero. Ir caminando. Porque si no lo pisa uno. Es exactamente lo que se hace en un colado. Cuando se está echando la última limpieza. O tal vez. Desde que se está echando el colado. Se tiene que ir distribuyendo desde una parte hasta la última. Y ahí por esa parte última. Es donde se sale uno. Y termina ese rinconcito. El último rinconcito. Pero por algún lugar se tiene que empezar. En este caso. Luis niño decidió empezar por la parte más elevada. Un rincón. Cualquiera de los dos. El chiste es salir por el otro. Pero en este caso decidió por este rincón. Que era el rincón donde estaba la taza de baño. Así le vamos a ir dando vuelta para acá. Ya caminó este pedazo. Ahora seguimos con este. Aquí así. Esta parte de aquí. Bueno y ahí tiene tres herramientas por si las dudas. Está utilizando ese cuadrito que tanto le gusta. Y también la llana. Sin embargo. Al parecer la cucharada no la está utilizando. Pero lo que sí les ha hecho caso es. Que hay que usar su casco. Las medidas de seguridad. ¿Qué le puede caer de arriba? Ahorita nada. La lluvia nada más. Que en menos de dos horas va a llegar. Le seguimos aquí. Vamos viendo. Nos vamos a meter en este rinconcito ahora. Vamos a agarrarlo desde arriba. Porque si no ya no vamos a poder pisarle. Y ahí estaba Luisinho. Contentísimo. Jamás se imaginó que iba a llegar la lluvia. Le estaba echando los últimos detalles. Los últimos retoques. Fijándose muy bien las partes donde se estaba encharcando el agua. Que es precisamente donde se le tiene que echar el material. Precisamente ahí para que ya no se encharque el agua. Este bulto realmente se lo terminó Luisinho. Estaba muy chico. Eran como 20 kilos. Bueno. Se fue. Se terminó. Esperamos que con eso resulte. Porque si queda algún charco. Va a tener el Luisinho que comprar más cemento. Ahora si de cual. Bueno. Pues ya del que sea. Del normal. Ya se hizo lo que se tenía que hacer. Aquí la función de este cemento era. Que tapara la coladera. Porque estaba hecha de yeso. Entonces. Si ya le tiene que echar cemento del normal. Arriba. Ya no importaría. Porque lo que importaba es. La coladera. Que estaba pegada con yeso. Para tapar ese yeso. Y si se tapó el yeso. Ese era el objetivo. Lo demás también. Pero en el próximo video. Primeramente Dios. Vamos a ver que llegó la lluvia. Y cual fue el desastre que le hizo en este piso. Bueno. Pues aquí ya estuvo. Nosotros nos enseñamos ya terminado. Bueno muchachos. Pues gracias a Dios. Ahí quedó este asunto. Ahí estamos viendo la coladera. Vamos a verla. Que quedó exactamente. En el punto donde debe quedar. Para que el agua se vaya. Ahí está. Exactamente. Ahora vamos a ver cómo funciona este cemento plástico. Es lo que vamos a ver. Ya cuando se seque. Este se va a secar. Hasta mañana. Supuestamente. Así que ahí lo vamos a dejar viendo. Y ahí quedó listo muchachos. Ahora sí. Pues con positivismo. Que aunque no tenga techo. De todas maneras ya sirve para bañarse. Y ahí se está yendo el agua. Primero. Primeramente ya nos vamos a ver. Mañana si se va el agua por ahí. O no se va. Que eso es lo más importante. Ahí estamos en contacto muchachos. Bueno. Pues ya quedó con el cemento plástico. Completito. Se gastó un bulto enterito. Exactamente. Completo. Pero ahí quedó. La coladera en el mero centro. Y toda el agua. Se está yendo ahí. Y se debe ir ahí. Pero lo más seguro. Es verlo hasta el otro día. Cuando ya esté seco. Esto es un cemento plástico. Es por lo pronto. Recordemos. Para que el agua se vaya por ahí. Luego se va a poner su azulejo. Ustedes ya saben. Su loseta. O lo que le quiera uno poner. Primeramente Dios. Después de esto. Bueno muchachos. Ahí estamos en contacto. Esperamos que el agua se vaya por ahí. Que es el objetivo real. De esta plancha de cemento. De cemento plástico. Vamos a verlo. Mañana primeramente Dios. Estaremos viéndolo.